No hizo falta nada más Fue tan suficiente verlo en tu mirada Clara como cristal Me enseñaste a ver la luz Cuando dentro de mi alma se apagaba Mis ganas de continuar Como si me conocieras de otra vida Vas antecediendo todos mis instintos Sin realidad Nadie más que tú Sabes adivinar a dónde voy Nadie pudo descubrir Lo que yo realmente soy Nadie más que tú Que ha sembrado paz en mi interior Quiso renacer mi fe Para ver más allá del sol Más allá del sol Cuando amanece y tú no estás Toda mi energía fluye diferente Sin ti nada es igual Mis secretos se revelan en tus brazos Y mis días Y mis días se reducen Y mis días se reducen a tu espación Y voy cayendo poco a poco Porque nadie más que tú Porque nadie más que tú Que ha sembrado Que ha sembrado paz en mi interior Quiso renacer mi fe Para ver más allá del sol Como si me conocieras de otra vida Como si me conocieras de otra vida Nadie más que tú 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 Visto renacer mi fe Para ver más allá del sol Nadie más que tú Nadie más que tú Nadie más que tú Nadie más Visto renacer mi fe Para ver más allá del sol Oh, 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 oh